Ahora tengo el placer de presentaros, es la última charla de la mañana, al doctor Tomás Sobrino. Él es doctor en bioquímica y biología molecular, trabaja y es coordinador del área de neuroenvejecimiento, que siempre se ha dedicado al ICTUS en el Laboratorio de Investigación de Neurociencias Clínicas del Hospital de Santiago de Compostela. Y bueno, hace muchos años que nos conocemos, precisamente por las redes de investigación, y últimamente tengo el placer de poder colaborar y contar con su ayuda y nos va a hablar sobre la investigación en el ICTUS. Muchas gracias, Tomás. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer a Elena la invitación y darle la enhorabuena por la organización de este tipo de jornadas. También es un placer poder ver y estar presencialmente y restablecer este tipo de jornadas presenciales, porque lamentablemente la pandemia parece que perdura. Esperemos que se termine, estoy seguro que se termine. Y luego, primero que voy a decir, pues estamos ante otra pandemia, que son las enfermedades cerebrovasculares, y esa seguramente no sea una conjetura puntual, sino que vaya a ser una conjetura que vaya a perdurar y a medida que vamos envejeciendo y la población mundial es más envejecida, pues este problema, esta pandemia sí que estará, se notará y habrá que hacer. Entonces, bueno, lo primero que tengo que darle también es las gracias a Elena por ponerme el título de esta ponencia de investigación en ITOS, camino recorrido y camino por recorrer, bueno, yo me voy a mis principios, yo empecé en esto en el 2004, entonces aún no llevo 20 años, pero bueno, como había ya hablado esta mañana la doctora Castellanos, los primeros ensayos clínicos, bueno, de reperfusión y demás fueron en el 95, pero donde de verdad se empezaron a instaurar y todas las unidades de ITOS y demás, pues empezaron cuando yo empecé en esto de la investigación en ITOS. Y en 20 años la primera conclusión es que se ha recorrido mucho camino, pero creo que todavía queda mucho más por recorrer. Entonces, me ha permitido hacer una visión clínica, clínica no, crítica, perdón, yo soy, como dijo Elena, el doctor en bioquímica y biología molecular, pero sí que fui creado en ITOS y me dio una visión crítica de lo que hemos hecho y lo que queda, y sobre todo, pues voy a ser un poco provocador para incidir en que posiblemente estemos, y ya lo digo ahora mismo, influenciados en la investigación por las necesidades del mercado y no por las necesidades del paciente. Entonces, esa es la primera crítica que voy a hacer y toda mi presentación va a ser en base a eso. Con esto ya he ganado ahí una provocación ahí para coger. Entonces, yo desde el punto de vista científico las cifras que pongo aquí son número de publicaciones, no son número de pacientes. Entonces, normalmente cuando yo me presento como evaluador o como científico por el primer estudio y veo cuáles son las tendencias de investigación y cuáles son las publicaciones y cómo vamos. Pues aquí, viendo la evolución de las publicaciones en los últimos diez años, por ejemplo en ITOS, comparado con cáncer, y miramos la pendiente, pues la investigación en ITOS parece más pujante que, por ejemplo, en cáncer. Primera reflexión. No sé si sabéis, pero en este año se ha aprobado el nuevo programa Horizon Europe, que es el programa que financia mayoritariamente toda la investigación en Europa, y se han creado cinco pilares. Uno de esos principales, que reciben fondos estructurales. Uno de ellos es la digitalización, otro es lo de ir a lo verde, otro es todo el que es comunicaciones y demás, y uno de ellos, no acuerdo cuál es el cuarto, pero uno de ellos es cáncer. Cáncer. Y, hombre, yo creo que las cifras que voy a poner ahora a continuación, creo que el cáncer evidentemente es importante, pero las enfermedades neurológicas en general y las cerovasculares en particular, pues creo que deberían también ser un pilar dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de la Comisión, y ahí creo que juega más un papel, por ejemplo, la ESO, de pujar y estar más en este tipo de decisiones. Y que ya dentro del ictus y haciendo la división burda de ictus isquémico con hemorragia intracerebral, pues vemos que el ictus isquémico es el pujante en esto, pero en la hemorragia intracerebral hay una meseta. Y lo acaba de decir el doctor Martí Fabregas hace un momento. No se estamos olvidando de la investigación de hemorragias. No se estamos olvidando de la hemorragia. Y eso, evidentemente, es un problema para el paciente con una hemorragia intracerebral, pero es un problema también para el sistema. Y ya no hay que ir a la molécula ni a un mecanismo molecular, que aquí voy a tratar muy pocos, sino cosas tan simples, como nos ha explicado ahora el doctor Martí Fabregas, de a dónde derivar estos pacientes. Eso es investigación simple, pero es la investigación que se necesita. Y este es un problema muy gordo. Y los datos bibliométricos lo dicen. Hay una meseta en la investigación de hemorragia intracerebral. Y la primera crítica de cuestión es que, por ejemplo, las autoridades de investigación de este país o de las comunidades autónomas, en mi opinión, deberían dejar un porcentaje de investigación de hemorragia intracerebral para financiarla y para no dejarla olvidarla. Porque, al final, la siguiente va a ser más demoledora. Pero, bueno, antes de eso, digo, ¿por qué lo del cáncer y no de itus? Pues los datos de mortalidad nos dicen que las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de muerte global en Europa, España en Europa. Pero es que es la primera causa de discapacidad. Entonces, no entiendo cómo en Europa hayan priorizado cáncer como un pilar de investigación y no, por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares, que son la primera causa de discapacidad. Y dentro de las neurológicas, pues, evidentemente, también es el itus. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, la línea azul de discapacidad es el itus, comparado con la roja, que son otras enfermedades crónicas, o la verde, que son los tumores o cáncer, o la morada, que son lesiones o defectos permanentes por un accidente. Entonces, eso es importante. No me avanza ahora. Y, sobre todo, son que conllevan muchos años de vida perdidos por discapacidad. Y eso es irrecuperable. Y eso se mantiene en el tiempo. Porque hemos mejorado, y lo veremos ahora en muchas terapias, sobre todo en el manejo agudo del itus, y sobre todo del itus isquémico, mediante la reperfusión, pero más de la mitad de los pacientes que sufren una enfermedad cerebrovascular son dependientes. Entonces, pues la respuesta de que hemos recorrido, mucho, pero que queda por recorrer investigación, pues yo diría todo. Porque aún por encima de los pacientes que se recanalizan por reperfusión, aunque haya una recanalización total, el 50% de los pacientes que recanalizan tiene mal pronóstico. Entonces, no es todo también recanalización. Yo dije que voy a ser provocador, y sobre todo para incidir en que hay que abrir más el tema de la investigación. Y, al final, esta es una de las frases. Es decir, la tendencia de la investigación en el itus, a mi opinión, y después de analizar esto, es que no está influenciada directamente por la necesidad de los pacientes, sino por el oportunismo del mercado. Y es así de heavy, pero es así, los datos son así. Hay una pujanza en el tratamiento del itus, evidentemente, en publicaciones a lo largo de los años. La neuroprotección sigue, pero muy poco. Es decir, la neuroprotección se ha abandonado todo lo que son las líneas, cuando en principio, a principios de la década, y antes, en la primera década, todo se buscaba un fármaco neuroprotector y todos los ensayos clínicos se iban enfocados ahí. Y esto es, de verdad, lo que se está derivando ahora, en los últimos años. Parece que todo en el itus sea reperfusión y sea reperfusión a través de trombectomía y TPA. Y lo comentaba antes la doctora Castellanos, y seguramente ayer lo habías comentado. Hay cuestiones también básicas, y la doctora López Cancio también lo ha comentado, como con un estudio que salió en el Neurology, publicado este año, o a principios o finales del año pasado y demás. Hay cuestiones dentro de la reperfusión con trombectomía mecánica o con RTPA, como es mejor darle RTPA antes de la trombectomía o ya ir directamente a trombectomía. Pues eso es investigación y todavía no se ha realizado. Y todo va a trombectomía. Y es las tendencias, no lo digo yo, es la tendencia y se están haciendo así. Pero dentro de la trombectomía todos vemos, y más los que sois clínicos y neurólogos, que estos pacientes que recanalizan, como dije antes, no todos se recuperan. A pesar de que haya recanalización, a pesar de que le hayamos pasado un rápido otro método de imagen para localizar que todavía había tejido rescatable, pues la primera cuestión o la investigación en ese punto puede ser, vamos a recuperar la neuroprotección con estos pacientes, o el daño por reperfusión, o vámonos un poco más atrás y tampoco nos limitemos a identificar por técnicas de neuroimagen únicamente el tejido salvable, sino, por ejemplo, y sé que aquí en Asturias lo estáis haciendo, en otros grupos de España dentro de la RICORS, por ejemplo, el nivel de colaterales de ese paciente, ver el estado global de, por ejemplo, la disfunción de barrera de ese paciente para que después tenga problemas, por ejemplo, cuando se da un tratamiento tromolítico con transformación borrágica, aunque cada vez se ve que la transformación borrágica es menor en estos pacientes, pero sí que eso está, eso mejora, pero tendremos que ir un poco más en el avance y eso lo desgranaré a lo largo de mi charla. Y pues, pues comparando, es importante comparándose con lo demás. Y, por ejemplo, la pujanza en enfermedad de Alzheimer. O la pujanza de que está hoy, y es muy bien o que está muy de moda, con la ELA. O con el glioblastoma multiforme por ir a otro tema. Con esto, a lo que quiero decir y únicamente incidir, es que las enfermedades neurológicas deben de considerarse un pilar. Ahora también está muy de moda la enfermedad mental, con lo del COVID. Es muy importante, evidentemente, pero debemos de contextualizar y llevar a esto. Entonces, pues ahora sí que voy a empezar a mi campo y aquí es la primera crítica que, frente a la presión de los mercados, debemos de equilibrarlo con el pragmatismo del quejotismo de los investigadores. Investigadores básicos y investigadores clínicos. En esto, tengo que decir que dentro de la red Invictus, la RICORS, que estáis ahora, y gente pionera en la enfermedad cerebrovascular en España, y el modelo que está instaurando aquí Elena, por lo que estoy viendo además, es importante que haya grupos multidisciplinares a la hora de hacer investigación en ITUS. En San Diego lo comenzó el profesor Castillo, el profesor Dávalos en Girona, después en Canruti, el doctor Joan Martí en San Pau, la doctora Mar Castellanos ahora en Coruña, la doctora Lope Cancio ahora aquí. Ese modelo debe de seguir. Y debe de seguir también en el tema de que mi opinión personal también es que cada vez, o por lo menos yo con perspectiva de antes, vi que había o que se desarrollaban más ensayos clínicos en ITUS independientes, lo que el Carlos III se llamaba independientes, que era independientemente de la industria. Es decir, hay cuestiones básicas, como las que habíamos comentado y que se han comentado por mis antecedentes, que es investigación clínica pura y que se debe realizar con programas de investigación. Entonces, ahora voy a la parte de biología, que es la que yo sé un poco más, y entrando en este concepto y viendo que en los últimos años también he indagado en la investigación en enfermedades neurodegenerativas, sobre todo enfermedades de Alzheimer, y donde ahí el foco principal es el diagnóstico precoz o cómo irnos décadas atrás en el cerebro para identificar factores de riesgo determinantes que nos diga que este paciente se va a deteriorar o no, e incidir ahí ya con los fármacos que tenemos hoy en día, que seguramente serían válidos si empezamos el tratamiento en estas fases precoces. Pues para mí, el litus debe considerarse igual. Al final, la investigación está centrada aquí y para mí este es todo el episodio de la enfermedad cerebrovascular. Hay una fase que se puede determinar premórbida, otra mórbida, que es la que al final vaya a desencadenar esto, pero toda la investigación hoy en día se está centrando en este episodio que es el importante, que es el catastrófico, pero que es agudo. Y esta toda sección en la investigación hoy en día está muy olvidada. Muy olvidada. Y está también, es decir, que está también muy en la mano de la atención primaria. Y se debe potenciar la investigación, entre comillas, se entiende todo lo que tiene la atención primaria en este país, pero si queremos hacer un abordaje global, sobre todo de prevención primaria, en ITUS, debemos irnos a estas fases. Indicaré ahí algunos. Hoy en día está aquí, que también lo hablaré, y después lo que se está también potenciando últimamente es todo la investigación, la fase POSITUS, con lo que es posible terapia celular, rehabilitación y demás. Entonces, este es el mapa que voy a desengranar, empezando por la fase premórbida, fase mórbida, ITUS y POSITUS. Entonces, dentro de la fase premórbida, donde más se está indagando hoy en día investigación ITUS, son los estudios de genoma completo de YIWAS, de cortes inmensas de pacientes con ITUS comparado con sujetos control. Y se pretende identificar genes que hagan o que localicen pacientes con alto riesgo de desarrollar un ITUS. esto se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero es una investigación que yo llamo o que se lo puedo definir como una investigación basada en el método. Ha avanzado mucho los métodos de genotipación masiva de YIWAS y demás, entonces, se hacen y se comparan. Y después, pues se juega al mundo de la estadística y nos da una P y nos salen unos genes que nos puede predecir o no. Yo creo que eso es importante, al igual que los controles de riesgo vascular o que esto ya últimamente ha desaparecido todo lo que era terapia génica, que si encontrabas un gen que estaba involucrado, por ejemplo, el no estrés en la enfermedad de cada síl, que lo puedas revertir y que ahí lo podamos curar la enfermedad de ese tipo. Eso en un futuro posiblemente que llegará, pero ahora estamos muy complicados. La investigación hoy en día está en esta. Creo que es una investigación importante. Los factores de riesgo vascular están también muy bien, pero hay otros factores que, por ejemplo, se están derivando mucho, sobre todo, sanitarias, como es la alimentación, vida saludable, envejecimiento activo, ejercicio físico y demás. y en este sentido, aquí en el UCA, bajo la dirección de Elena López Cancio, de la doctora López Cancio, es referencia nacional e internacional en todo lo que es ejercicio físico, dieta y demás. Y tengo la fortuna, por ejemplo, de mi grupo participar en este proyecto y en esta línea de investigación que están derivando. derivando. Pues, esa investigación que parece muy básica, para mí es más importante que yo defina, os ponga aquí la cascada isquémica con infinidad de mecanismos moleculares que al final, pues, tampoco han llevado mucho conocimiento, pero en la práctica no han llevado a ninguna terapia. Si avanzamos a la fase mórbida, aquí creo que queda mucho y hay un campo muy importante de investigación. Y esto es donde se está enfocando, por ejemplo, la investigación en enfermedad de Alzheimer y en demencias. Es utilizar mucho la neuroimagen y biomarcadores un poco más invasivos, como son el líquido de cefalorraquidio, pero me voy a ir a una no invasiva como es la imagen, para buscar biomarcadores de neuroimagen que diga el estado de ese cerebro. Pues, nosotros creo que en el itus debemos también hacer, antes de tener un itus, ver o identificar cómo va ese cerebro, identificar biomarcadores que nos predigan no solamente el riesgo de padecer un itus, sino que si lo tienes un itus, por ejemplo, si tenemos biomarcadores de neuroimagen que nos identifiquen que puede haber una disrupción de barrera o que hay estenosis intracanotirias o biomarcadores moleculares, eso es importante para llevarlos a hacer de rutina y hacer un cribado, como hoy en día se hace un cribado para cáncer de colon o para cáncer de otro tipo de cáncer y de enfermedades. pues debemos de trabajar en investigación colaboración con políticas más enfocadas en atención primaria en esta para intentar estratificar a pacientes con riesgo que puedan padecer un itus y ahí iniciar una prevención primaria tan agresiva como se está haciendo con la prevención secundaria, por ejemplo, después de tener un itus. y evidentemente buscar mecanismos moleculares subyacentes que permitan encontrar fármacos para bloquear este proceso. Esto, por ejemplo, nos lo permite ver en esta imagen lo que pretendo decir. Es decir, dentro de una enfermedad cerebrovascular tenemos las oclusiones de gran vaso que normalmente por una fuente cardiogénica o por una fuente de placa de ateroma carotidia esas están bien identificadas se tratan con básicamente aspirina o anticoagulantes creo que hay que darle una vuelta a más porque evidentemente también se tienen itus a pesar de que pacientes estén anticoagulados y antiegregados y creo que aquí por eso lo ponía la gran olvidada es la enfermedad de pequeño vaso es decir, la enfermedad de pequeño vaso al final la identificamos cuando el paciente tiene sintomatología le hacemos una resonancia magnética a un TAC y vemos la leucariosis vemos infartos y lentes vemos la enfermedad de pequeño vaso y posiblemente la enfermedad de pequeño vaso nos pueda estar indicando un cerebro con una salud vascular muy deteriorada y empezar con esos pacientes a hacerlo posiblemente evidentemente no sé cómo hay pero sí que hay iniciativas en Santiago se hizo el estudio Santiago que había coordinado mi compañero Miguel Blanco en el que se había estudiado longitudinalmente pacientes mayores de 50 años con factores de riesgo vascular importantes y era seguirlos evolutivamente para ver si encontrábamos biomarcadores bien periféricos o de neuroimagen que nos fuera evidenciando cómo se iba deteriorando este paciente a nivel vascular y al final poder tener esa línea eso es lo que se está haciendo en enfermedades neurodegenerativas hacer biobancos longitudinales muy importantes pero que esto también se debía de hacer una investigación a nivel de SEM de la red de ITUS y demás de seguir estos pacientes de hacer un framigan de ITUS y con resonancias periódicas o tax periódicos extracción de muestras sanguíneas y ver cómo evolucionan esos pacientes a lo largo del tiempo y por supuesto investigar en mecanismos o aquí he puesto nanopartículas porque son vehículos que hablaré que permiten entrar en barrera matóncefálica al final es una vez que identifiques esos biomarcadores buscar sondas de imagen o biomarcadores periféricos que te permitan hacer un escalado lo que sí que está bastante bien como identificado como dije antes son los biomarcadores de perfil cardíaco dentro de la red de ITUS y otros grupos internacionales hay biomarcadores de perfil cardíaco como el ProBNP y otros que nos permiten bien identificar pacientes que puedan tener riesgo de padecer un ITUS o cuando lo tienen para identificar que sean de origen cardiombólico cuando hay dudas de que sean determinados o no pero quedan también investigación de por ejemplo posible restenosis que mecanismos están ahí cuando por ejemplo en los tratamientos de carótidas debe de una enderteratomía se pone se hace angiopastia y pues que ahí haya restenosis pues ahí hay investigación por donde hacer la aterosclerosis hay investigación muy importante que se está haciendo en la red de ITUS y en otros sobre buscar biomarcadores de placa de ateroma estable o inestable para identificar o identificar a esos pacientes de riesgo y como una indicativa de tratamiento a ese paciente que es asintomático pero que la has localizado por hacer un doppler una astenosis muy grande y calcular riesgo beneficio de operarlo o no eso para mí es investigación frase premórbida y es importante aquí ahora mismo en la investigación la joya de la corona está aquí y está muy enfocado lo que es todo lo que es reperfusión y en la reperfusión claro que es muy importante la balanza es tiempo es cerebro ya lo han comentado todos y tejido recuperable o no tejido recuperable para eso lo que se están desarrollando ahora pues son softwares Elena ha hablado anteriormente el rapid hay más softwares que se están realizando incluso ya en tax simple para identificar zona recuperable o no fuera de ventana como dije antes quedan también tepeantes directamente trombectomía biomarcadores que nos permitan identificar pacientes como dije de colaterales o de biomarcadores periféricos que nos digan que aunque incluyamos ese paciente una trombectomía sepamos si va a tener una buena evolución o no porque los datos son claros un porcentaje muy alto a pesar de que la recanalización haya sido exitosa que haya sido preseleccionado por un software de imagen con tejido recuperable todavía pues lamentablemente a los tres meses al año de evolución muestra un mal pronóstico pues ahí hay todavía mucho que percorre que que hacer o todo y en ese sentido pues que podemos hacer más allá de la reperfusión pues es volver a mis inicios hablar de la neurotoxicidad del TPA hablar de la reperfusión del daño de reperfusión si al final hay estudios controvertidos en el que dicen que una reperfusión de un paciente que es muy exitosa en fase aguda parece ser que estes pacientes a largo plazo se deterioran más a nivel de vascular y tienen más curso de demencia falta seguir también mucho más tiempo a estos pacientes y ver cómo evoluciona pero eso no es culpa de los investigadores clínicos sino es culpa también de los sistemas de que priman a dar más altas y todo eso entonces ahí tiene que buscarse un equilibrio en todas estas medidas ¿qué ha permitido la fase aguda del hitos? conocer todos los mecanismos moleculares de la denominada cascada isquémica es decir uno de los grandes beneficios que tuvo la neurología fue gracias a la enfermedad cerebrovascular en general y del hitos isquémico en general de que se identificaron todos los mecanismos moleculares subyacentes a tener una isquemia cerebral aquí estamos hablando de citotoxicidad principalmente mediada por glutamato estrés oxidativo inflamación y reparación de todos estes mecanismos que podemos verlos aquí a nivel de mecanismos moleculares y aquí a nivel de estirpe celular mayormente afectada se hicieron innumerables ensayos clínicos en fase aguda basado en estés y lamentablemente ninguno ha mostrado beneficio más allá de la reperfusión y bueno el panorama de la hemorragia intracerebral todavía es peor como ha comentado anteriormente el doctor Martí Fábregas pero estos mecanismos sí que nos permiten decir que el abordaje del hitus y aquí lo veo a nivel de lo muestro a nivel de todas las estirpes celulares implicadas todos los mecanismos subyacentes después de tener un hitus no entrar aquí por tema de tiempo y por tal pero está muy de moda ahora mismo el papel de los sesosomas como posibles biomarcadores de por ejemplo conocer si un paciente que tenga una reperfusión o que vaya a una terapia reperfusora puede tener un beneficio o un buen pronóstico o no lo que nos lleva y esta es la diapositiva que os quería poner es que a nivel molecular y a nivel celular son mecanismos muy complejos y a los mecanismos muy complejos no podemos darle respuesta con una respuesta muy simple por ejemplo es lo que se ha denominado muchas veces el efecto ducha hubo muchísimos ensayos clínicos con antagonistas de receptores de glutamato y han fracasado unos por efectos secundarios y otros por falta de efectividad claro que es importante la acitotoxida por glutamato pero hay otros como el estrés oxidativo hay otros como la inflamación hay otros como la activación microglial si no se da un abordaje a nivel molecular complejo pues lo veo complicado el fallo de la neuroprotección ha llevado a explorar nuevas aproximaciones por ejemplo haciendo propaganda a nivel de Santiago en mi grupo pues ahí describimos y desarrollamos los carroñeros de glutamato plasmático como una forma de bajar el glutamato plasmático y por a favor de gradiente bajar el glutamato cerebral llegamos a hacer una prueba de concepto clínica que mostraba bueno pues una tendencia al beneficio sin embargo ese graver era una vitamina pues tampoco comercialmente era muy apetecible por las casas comerciales y entonces la línea se paró ahí es otra crítica desarrollar y ahí la investigación pública debe incidir y gracias al fallo de la neuroprotección se ha desarrollado todo lo que es terapia celular y combinar este tipo de tratamientos con rehabilitación y demás pero estoy seguro que al final se va a derivar a una búsqueda de una terapia personalizada al paciente con itus y de hecho yo creo que ya se está realizando hoy en día cuando un paciente llega se ha hablado del código itus del traslado ya aquí en el UCA que queda impresionado con los niveles de reperfusión que que hacéis la primera comunidad de España es decir prácticamente más del 25 casi 30% pacientes que sean reperfundidos es alucinante y al final ¿cómo lo haces? la selección de pacientes hoy en día se está haciendo principalmente por biomarcadores de neuroimagen y se está avanzando mucho en ese sistema también biomarcadores moleculares toda la suerte a nivel internacional y hace poco en la que los ponentes que estamos aquí participamos todos en la última red de itus pues uno de los investigadores de la red pues presentó un panel de biomarcadores plasmáticos que decía que con una sensibilidad tan alta y sobre todo mayor especificidad incluso que los marcadores de neuroimagen pues podía identificar pues este tipo de pacientes para dar terapias a nivel de ambulancia lo que decía yo creo que se debe de incentivar o debemos derivarnos a un sé que es ambicioso los recursos son los que son pero una especie de identificación de pacientes sabemos que el itus es dependiente de la edad sabemos factores de riesgo debemos de hacer screening ya sea por un tag una resonancia para identificar o por biomarcadores plasmáticos tipo pro BNP de perfil cardíaco y tal identificar pacientes con riesgo de padecer un itus y empezar ahí la prevención primaria más agresiva buscar marcadores de disfunción de barrera mantocefálica lo que sería el estado del endotelio del cerebro y al final estoy seguro que las nanosondas por la complejidad de cruzar la barrera mantocefálica será un elemento del futuro que se utilizará y en este sentido es lo que mostraba es decir las nanosondas no son para sustituir la imagen sino por ejemplo pues localizar el trombo morfología del trombo y demás eso hoy en día se puede hacer más también es verdad que hoy en día hay grupos y empresas que han desarrollado incluso software para definir el trombo están trabajando incluso con TAC Simple entonces pues eso es importante ¿y qué pasa en la fase de POSITUS en lo que más estaba enfocado a lo de terapia celular y demás y ahí es donde inicié yo mi campo en la investigación del ITUS pues esta es una una representación muy gráfica de lo que suele pasar en la investigación pero durante el camino aprendemos mucho por ejemplo en terapia celular hay evidencias preclínicas incluso clínicas de multitud de células madre ya sean de pluripotentes o mesenquimales o incluso adultas como las EPC y otras que muestran un beneficio muy importante a nivel de modelos preclínicos pero nos estamos viendo que a nivel clínico pues tenemos problemas no solamente primero de llevarlas a cabo no es muy fácil expandir células madre etiquetarlas como un medicamento es decir unas células madre para llegar a clínica tienen que pasar las mismas exigencias regulatorias que por ejemplo una pastilla estirina o el TPA entonces tienes que hacer lotes que estén muy controlados tienes que hacerlos en forma de YMP es complejo pero lo que hemos aprendido es que por ejemplo todas estas células liberan unas moléculas que se llaman factores de crecimiento y esas son proteínas y eso sí que es mucho más sencillo hacer todo el tema regulatorio su síntesis y probarlos en ensayos clínicos también aquí tengo que decir que se hizo ya un ensayo clínico dos ensayos clínicos con factor estimulante colonias de granulocitos en hitos y lamentablemente también han fracasado posiblemente porque la administración era dentro de las primeras seis primeras horas después de del hitos y posiblemente la ventana no sea la más idónea porque ahí al final es competir con el tratamiento reperfusor que es cuando sea la misma ventana y no creo que un factor de crecimiento sea su su nicho de actuación una de las grandes revoluciones y que está llegando evidentemente a la enfermedad cerebrovascular es toda la tecnología de IPS de células madre pluripotentes inducidas no solamente como fuente para expandir y desarrollar nueva lo que decía lotes incluso autólogos para el paciente en un futuro de células madre pluripotentes para un posterior tratamiento sino también como modelaje de enfermedad y aquí por ejemplo cadasil otros con otros enfermedades que cursan con enfermedad cerebrovascular con un componente genético muy importante es un modelo que se está utilizando y que se va a potenciar y utilizar entonces esta ya me quedan dos diapositivas son de reflexión y de conclusión perdón la investigación está totalmente focalizada aquí y un poco aquí muy poco aquí y posiblemente sea más eficaz lo posible que pongan terapias o manejo de pacientes que hagamos aquí antes de tener aquí evidentemente es complejo pero es que no se está realizando nada o se está realizando muy poco en investigación es más aplicable tienes más ventana aplicable también es aquí pero lo que estamos viendo es que en la fase aguda cuando ya el paciente tiene el hitus estamos avanzando mucho ya todo lo que se está haciendo hoy en día de terapia repercusora y demás hemorragia es otro mundo pero en hitus isquémico se ha avanzado la de Dios pero la efectividad o el rendimiento sigue siendo escaso y muchos de nuestros pacientes pues siguen siendo dependientes entonces aquí lo más importante es o la cuestión es primero clínicos y básicos deben de trabajar conjuntamente darle una oportunidad a la investigación más básica pero siempre traslacional y que esto revierta también en apoyar estas investigaciones o futuras terapias o posibles manejos que no sean tan apetecibles económicamente y que posiblemente tengan mayor beneficio los pacientes nada agradecer esta es la última de relajar y de coña es decir ya sabéis que gracias a Vigo y a su alcalde en Galicia ya celebramos la Navidad en verano ya estamos allí en tal y en bañador y estamos celebrando ya la Navidad pues nada agradeceros aprovechar venir por Vigo está bien las lucecillas y tal pero bueno muchas gracias un placer y espero que os haya sido de utilidad aplausos 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 aplausos